Bueno, yo como os han dicho os voy a hablar de una de las dos partes implicadas en la terapia asistida con animales, en este caso es de los perros, y vamos a hablar un poco de las características que encontramos en esta especie, en el perro, que en función de cómo lo manejemos puede darnos al final un buen perro de terapia asistida o que tengamos problemas para usarlo en este fin. Entonces, el objetivo de esta charla, única y exclusivamente, es intentar transmitiros que la educación del perro, que al final nos va a dar un buen perro de terapia asistida, es una educación que tiene muchísimas variables o muchísimos factores que pueden hacer que este animal sea mejor o peor cuando sea después adulto. Para este fin lo que haremos será explicar un poco lo que es el efecto que puede tener la raza a la hora de elegir un buen animal para terapia asistida con animales, qué efecto puede tener la raza, posteriormente hablaremos de qué efecto puede tener el estrés perinatal, si es positivo, si es negativo y en qué manera, de la socialización y la educación y lo enlazaremos un poquito con la charla que ha dado nuestro compañero anteriormente y qué relación puede tener con el miedo y la educación futura. Y finalmente hablaremos de desde dónde podemos coger este animal, si es mejor una tienda, un refugio, un criador especializado o qué. Y finalmente, otros pequeños factores, otras pequeñas variables que nos pueden estar haciendo esto que decimos, que un perro sea mejor o peor para terapia asistida con animales después cuando es adulto. Muy bien, si empezamos con el efecto de la raza, yo creo que a nadie escapa, que el perro es como especie, una de las especies que tiene más variabilidad en cuanto a raza. Hay muchísimas diferencias morfológicas, desde por ejemplo un chihuahua que puede pesar 500 gramos, si voy a decir kilos, 500 gramos, a un gran danés que puede pasar fácilmente 80 o 90 kilos. Entonces, que un perro, que una especie haya conseguido tanta variabilidad morfológica, es realmente extraño pensar que no haya ningún tipo de variabilidad en cuanto al comportamiento. Por lo tanto, tenemos diferentes razas en las que se ven determinados comportamientos potenciados y en otros que no se ven tanto. Y estas diferencias nosotros las podemos usar para poder hacer una buena elección en cuanto a un buen perro de terapia asistida. Para un poco reforzar esta idea de que hay variabilidad en cuanto a los diferentes comportamientos dentro de la especie perro, hay diferentes estudios clásicos, por ejemplo, este del año 65 de Scottie Fuller, repito, es un estudio clásico, en el que se testeaban cinco razas diferentes para diferentes comportamientos. Y de hecho, se encontraron diferencias para todas las razas y en cada uno de los comportamientos testeados. Esto significa, de nuevo, que hay una tremenda variabilidad entre las diferentes razas en los diferentes comportamientos que encontramos en el perro. A modo de ejemplo, otro estudio clásico, este de Hearty Heart, en el año 95, decían o pudieron demostrar o atribuir un determinado, lo que llamaban ellos el valor F, que es como la probabilidad de poder predecir que un perro de una determinada raza va a ser, por ejemplo, más excitable. Fijaros que la excitabilidad es un parámetro que lo podíamos predecir en un 9,6 sobre 10. Esto significa que determinadas razas podríamos decir de antemano que serían muy excitables. Que esto, desde un punto de vista práctico, puede ser muy bueno si queremos que un perro nos vaya dando muchas conductas, o bien incluso podría ser malo, porque si lo necesitamos para según qué usuarios, necesitamos un perro, por ejemplo, más calmado. Por lo tanto, simplemente transmitir a esta idea que hay diferencias en cuanto al comportamiento dentro de la misma especie de perro debida a la raza, pero que no lo es todo. Y significa que no lo es todo, ¿por qué? Porque este perro es un perro mestizo, evidentemente. Bueno, evidentemente no, pero es un perro mestizo. Y lo que significa es que este perro puede ser igualmente válido para poder ser adiestrado y poder ser utilizado como animal de terapia existida. Lo que significa, por lo tanto, es que no es el único factor, la raza, el que determina que sea un buen perro o no un buen perro en un futuro. Pero es un factor más y que, por lo tanto, debemos tener en cuenta. Simplemente os he puesto este estudio que os he referenciado debajo de la diapositiva. Es un estudio, cuando menos curioso, en el que explicaba, estuvo presentado en Edimburgo el año pasado, en el que árbitros, estos árbitros que hacen en concursos de belleza, que tienen como unos patrones morfológicos muy claros de cuál es la raza que ellos están evaluando, les pedían que evaluaran diferentes perros que sabían que sus padres no eran de la raza determinada porque no los conocían. Pues muy bien, estos árbitros que están encargados de evaluar esa raza en concreto, determinaban, por ejemplo, este perro sí que es de la raza que yo estoy evaluando, Pitbull, por ejemplo. Y este sí que es un Golden, otro ejemplo. Pues muy bien, después cuando hacían análisis de ADN, para saber qué raza tenían, vieron que no había ninguna correlación. Por lo tanto, ¿qué significa? Que a veces perros mestizos que nosotros lo desechamos porque es, yo qué sé, un Rottweiler y no queremos introducir un Rottweiler en un sitio de niños porque se nos asusten por decir algo. Pues a lo mejor ese Rottweiler que es un mestizo, que no es un Rottweiler puro, quizás es una mezcla de labrador con dálmata. Me lo estoy inventando. No hay una correlación directa entre la morfología que nosotros estamos viendo y lo que realmente es ese animal. Por lo tanto, repito de nuevo, y ya para finalizar el tema raza, la raza es importante pero no deja de ser un factor más. ¿Cuáles son los otros factores que nos pueden estar influenciando? Los que hemos visto antes. Entre ellos, el estrés perinatal es muy importante. Os pongo un estudio que se hizo en el año 2000 en ratas. En lo que se hacía era, se cogía la cría de la rata, se la separaba de la madre por un corto periodo de tiempo, más o menos 5-15 minutos, un máximo de 15 minutos, y posteriormente, es decir, se producía un estrés por aislamiento y se les volvía a introducir de nuevo con la madre. Este efecto de aislamiento temporal de unos 10-15 minutos lo que provocaba en la madre era un exceso de lamido. Cuando el cachorro era reintroducido con la madre, la madre lamía mucho más a su cría. Esto se traducía en una mejor adaptación de esta cría a estímulos estresantes cuando es adulto. Es decir, existen lo que nosotros llamamos cambios epigenéticos en el que le proporcionan a la cría de rata una mejor adaptación cuando ésta es adulta. Por lo tanto, cierta cantidad de estrés en el periodo perinatal es positivo porque nos proporciona un animal adulto que tiene más capacidad de poder modular y regular su respuesta de estrés ante una situación nueva. Para poner otro ejemplo de exactamente lo mismo, unas compañeras de máster hace unos años hicieron este estudio en el que demostraban que en los perros sucede exactamente lo mismo que en las ratas en cuanto a la frecuencia del amido. ¿Qué significa? Que cogían el cachorro del perro, lo separaban de la madre y cuando lo reintroducían, esta reintroducción aportaba un exceso del amido de la madre hacia la cría. Lo que todavía está en fase de estudio, se está estudiando ahora mismo, es si este exceso del amido que está demostrado en la perra también, después se traduce en una mejor adaptación cuando el perro es adulto. Es probable, pero todavía no lo está seguro. Simplemente para que entendáis por qué puede suceder esto, os pongo dos diapositivas muy rápidas de fisiología del estrés. Como todos sabéis, o casi todos sabéis, supongo, cuando se produce una situación estresante, la amígdala produce una secreción de CRH, estimula la secreción de CRH, que a su vez estimula la liberación de cortisol y adrenalina. Es en este caso el cortisón el que produce un feedback negativo en el cerebro para decir basta, es suficiente, tenemos suficiente cortisol, tenemos que reducirlo. Muy bien, ¿qué sucede? En animales que estimulamos un poco, provocamos cierta cantidad de estrés en este periodo perinatal. Lo que sucede es que aumentan los receptores de cortisol en este sistema nervioso central. Este aumento de receptores de cortisol lo que nos proporciona es un animal que es mucho más capaz de poder hacer frente a estas situaciones de estrés debido a que ajustan más este feedback negativo. Muy bien, ¿pero qué sucede en la situación contraria? Es decir, no es una pequeña cantidad de estrés, sino que estamos estresando al animal muchísimo. Lo que sucede entonces no es que haya un efecto positivo, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Muchas veces lo que sucede es que, y esto está comprobado en niños, este estudio de aquí está hecho en niños que habían sufrido algún tipo de abuso, lo que sucede es que la amígdala aumenta mucho de tamaño y en este caso el hipocampo se reduce. Por lo tanto, si os fijáis, el feedback negativo se ve muy alterado y lo que tenemos en la data adulta es un perro, estoy hablando de perros ahora, que tienen dificultad en el aprendizaje, tienen una mayor sensibilidad al estrés. Y esto se traduce básicamente en tres conductas, que son normalmente miedos y fobias, trastornos compulsivos y agresividad. Un animal que tiene miedos y fobias, evidentemente que tiene trastornos compulsivos o que tiene agresividad, es un animal que va a ser muy mal candidato para terapia asistida. Porque no nos va a poder ayudar, por ejemplo, si el animal tiene fobia a las tormentas y queremos ir a hacer una terapia asistida, un día que hay una tormenta afuera, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos la sesión? No tiene mucho sentido. Por lo tanto, necesitamos animales que sean estables. Entonces, para resumir, en cuanto al estrés perinatal, simplemente decir, y también desde el punto de vista práctico, que cierta cantidad de estrés es muy positivo, porque esto lo que hace después es regular la respuesta de estrés cuando el animal es adulto, pero un estresante muy alto, cuando el animal es muy pequeñito, lo único que va a hacer es que después tengamos posibles problemas cuando es adulto. ¿Qué implicación práctica puede tener? Pues probablemente en lugar de adopción. Fijaros que si estamos cogiendo un animal que se vemos casi seguro, que a las tres semanas o a las dos o tres semanas ha sido separado de la madre, que está criado en un país diferente del nuestro, que ha tenido que ser amantado de mal manera con biberón a través de diferentes personas en un viaje. Esto, por definición, es un estresante muy fuerte, de mucha intensidad. Y lo que produce, por lo tanto, es lo que hemos dicho ahora. Tenemos que estar seguros, por lo tanto, de que el lugar de adopción nos asegura cierta cantidad de estrés. Esto es necesario, como hemos visto, pero que no se nos dispare la situación. Muy bien, en cuanto a la socialización, es, digamos, la siguiente etapa después de la etapa perinatal. Sabéis que durante la socialización, esto es lo que ocurre en el perro. Desde que nace, es capaz de poder oler, tiene tacto y es capaz de... No, tiene sabor, ¿vale? Tiene gusto. Y lo que no es capaz de hacer es ni ver ni oír. Durante las primeras etapas, las primeras semanas de vida, no es capaz de poder percibir el entorno ni por la vista ni por el oído. A partir de la tercera semana de vida, en los 21 días, se abren los ojos, se abre el conducto aditivo y el animal es capaz de poder interaccionar con el entorno. Es en este momento en el que empieza el periodo de socialización. Por definición, el periodo de socialización es como un libro. A las tres semanas se abre este libro y nosotros empezamos a dar estímulos. Estímulos de un niño, una persona mayor, alguien que va con casco... Vamos dando diferentes estímulos. Si el perro, durante esta etapa, lo que hace es tener buen contacto con estos estímulos, después no tiene por qué reaccionar con miedo cuando es adulto. Si bien no tiene contacto o el contacto es negativo, después puede reaccionar con miedo. Y como todos sabéis, el miedo, entre otras cosas, aparte de delimitar el uso del animal para terapias, es que ya nos puede dar agresividad, con lo cual todavía empeora más la situación. ¿De acuerdo? Una cosa que está muy bien demostrada es que un animal bien socializado va a responder mejor, es decir, con menos tiempo, ante un estímulo nuevo. ¿Qué significa esto? Pongamos la situación que tenemos un perro que ha sido socializado hacia muchos estímulos y muy bien, el animal los acoge correctamente y siempre que ve un estímulo nuevo, pues bueno, un estímulo que ya ha visto cuando en su periodo de socialización, pues bueno, el animal los reacciona correctamente y no muestra ningún tipo de miedo. Y otro animal que ha sido socializado de forma muy pobre. Pues bien, si este animal, uno y otro, al cabo de unos, un tiempo, el que sea, se le presenta un estímulo nuevo que ninguno de los dos habían visto, el que está bien socializado demostrará menos miedo y tardará menos tiempo en investigar el estímulo que no el otro. ¿Qué significa esto? Es evidente que un cachorro, desde las tres semanas de vida hasta las doce semanas, no le podemos enseñar todos los estímulos que va a haber durante su vida. Pero cuantos más enseñemos y cuanto más positivo sea la asociación entre esta variabilidad de estímulos en este periodo, va a ser más positivo para que después el animal, cuando sea adulto, tenga una mejor reacción ante estímulos nuevos. Y ojo, porque los animales de terapia asistida están expuestos constantemente a estímulos muy nuevos, que no tienen por qué haber visto en su etapa de socialización. Por lo tanto, es tremendamente importante este punto del que acabamos de hablar ahora. Os pongo un ejemplo de unos cursos que hace mucha gente, muchos veterinarios etólogos. Son los cursos de socialización. Pensad que de las tres a las doce semanas de vida es cuando el animal no sale de la calle, en muchas ocasiones debido a la falta de vacunas. Entonces, por un riesgo sanitario, no salen a pasear. Entonces, lo que hacemos en estos cursos es ofrecer al perro muchos estímulos que se va a encontrar después. Si nosotros vamos a usar, repito, por ejemplo, un animal de terapia asistida con niños pequeños, es necesario que vean niños pequeños y que este contacto sea positivo. Porque si no es así, podemos tener problemas en un futuro. Evidentemente, este tipo de sesiones que hacemos con los perros en las clases de socialización deben ser muy seguras, porque esto no lo podemos hacer con cualquier niño, evidentemente, ni con cualquier perro. Pero fijaros, estos dos perros, los que han pasado corriendo, ¿cómo se comportan? Yo creo que normal. ¿Qué pasaba con el marrón? Se retiraba un poco. Esto, que parece una sutileza y para hacer una tontería, es un buen punto, un buen momento para darnos cuenta que este animal tiene más miedo de lo normal, este estímulo. Y el niño no, el perro sí. Entonces, ¿qué significa? Que es un buen momento para empezar a actuar. Cuanto antes actuemos, cuanto antes cambiemos esta relación que el perro tiene con el niño, es mucho mejor para evitar problemas después en un futuro. Lo mismo, repito, y lo iremos diciendo varias veces, la socialización es muy visual, entra mucho por la vista. Por lo tanto, si estamos seguros que va a ser un perro que lo vamos a usar, lo vamos a intentar que nos ayude para hacer terapia sistémica con animales, sí, con animales vamos a usar, por ejemplo, estímulos visuales como sillas de ruedas, sillas que tengan el motor eléctrico detrás, muletas, lo que sean. Porque estos estímulos que a nosotros nos pueden parecer muy normales a un perro, no tienen por qué parecérselo. Y puede resultar en una respuesta de miedo cuando estés adulto. Lo mismo decíamos antes, pasa exactamente lo mismo con los ruidos. Muchos perros, si tienen la mala suerte de nacer a finales de junio y durante el periodo de socialización no ven cohetes, no ven tormentas, no ven nada, son candidatos número uno a cuando son perros adultos a tener miedo a todas estas cosas. Por lo tanto, repetimos, se vuelve como un perro que no nos va a servir en estas situaciones porque va a demostrar una reacción de miedo. Un perro que tiene pánico es un perro que no responde, se esconde, no quiere saber nada o incluso puede demostrarse agresivo en muchas situaciones. En cuanto a la educación, han hablado mucho a largo y tendido en la charla de antes, yo suelo decir o intentar reforzar algunas de las cosas que nos ha comentado el compañero, decir que hay estudios científicos que demuestran que el uso del castigo físico puede inducir a todavía más comportamientos agresivos en el animal y por lo tanto debemos tender a evitarlos. Si bien, ahora veremos algún ejemplo, si bien no todo es la panacea, el adiestramiento positivo es lo que debemos intentar, buscar, es lo que debemos tener como objetivo, pero el adiestramiento positivo no tiene o no está exento completamente de tener problemas. Por ejemplo, el adiestramiento en clicker, que es lo que, repito, todo el mundo debería intentar buscar con clicker o sin reforzador secundario, directamente con un reforzo positivo, también nos puede dar problemas. ¿Por qué? Muchas veces estos animales están sometidos a situaciones en las que si no controlamos nosotros como educadores muy bien la situación, podemos inducir frustración en el animal. Si el animal haciendo una determinada conducta no es capaz de poder obtener lo que él cree que obtendría haciendo esa conducta, puede generar una situación de frustración. La frustración crónica, que no es difícil en un perro de terapia asistida, si estas sesiones las hacemos muy continuas, puede llevar a prácticamente lo mismo que hemos visto antes, agresividad, trastornos compulsivos y alteraciones de conducta muy graves que pueden hacer que el animal no nos sirva para terapia asistida en adelante. Os pongo algún ejemplo, retomándolo del castigo negativo, os pongo simplemente unos cuantos vídeos y los iremos comentando. Simplemente es para que veáis que un animal que no es agresivo, de una determinada situación, con el uso de técnicas punitivas puede desencadenar una situación agresiva. Esto, por desgracia, repito, por desgracia, es un programa de televisión que se emite en España, que no sé dónde está el puntero, aquí. ¿Vale? Es un animal de tres meses. Esto es un animal de tres meses, tres o cuatro meses o algo así, dijeron él, yo no lo sabía, esto es lo que dijeron por la tele. El que veis que cuando intenta robar comida, pues bueno, cuando ve comida, perdón, intenta robarla y la propietaria puede separarlo y no le gusta esta conducta y quiere solucionarlo. ¿No? Muy bien. La solución que le ofrecen es esta. Se ofrece el estímulo para que el perro pueda la conducta y se pueda castigar la conducta. ¿Vale? Este es el estímulo comida. Repito y recordad, por favor, el perro no era agresivo. ¿Eso que es mío? Como él lleva tanto tiempo diciendo... No, no escuchen lo que dicen, por favor. Pues ahora le voy a decir que todo al revés, esto es mío. Bueno, cuando diga tres lo voy a soltar, ¿vale? Uno. Dos. Y tres. ¡Ey! 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 Para él son sus posesiones. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, así sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. A ver. Más allá de lo espectacular que puede ser este vídeo, que es una barbaridad, yo creo que con lo que sí que os deberíais quedar es en la esencia de que el uso de este tipo de técnicas, que encima en esta situación no tiene ningún tipo de sentido, pero que el uso de estas técnicas puede desencadenar todavía más agresividad en un perro o generarla. Porque repito que este perro no tenía ningún problema de agresividad. Esto mismo no hay ningún problema. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de otra de estas sesiones de educación, de socialización que hacíamos. Es exactamente lo mismo. Se intenta, esto hace unos años, se le hace el mismo fin, se busca el mismo fin que se buscaba antes. Simplemente lo que hacemos es ofrecerle al perro una alternativa que si la hace, es decir, en lugar de coger la comida, hace la alternativa que es quedarse quieto o no coger la comida, nosotros se lo reforzamos. Esto evidentemente no se puede hacer en un día, pero es una cosa que poco a poco se puede conseguir, como bien decía nuestro compañero anteriormente, sin tener que recurrir a situaciones o a técnicas muy aversivas. De acuerdo, veis aquí podemos dejar el perro. Este perro, he puesto este vídeo, aunque sea más antiguo, porque este perro tiene exactamente la misma edad que el otro que salía en el vídeo. Para que veáis que no es una cosa de que el perro tenga tres años y lo hace porque es más mayor, ni mucho menos. Muy bien, ya para terminar, muy rápidamente, los dos últimos factores que pueden hacer que un perro sea mejor o peor en cuanto a terapia asistida cuando es adulto, podemos hablar de la edad de adopción y del lugar de adopción. En cuanto a la edad, hay diferente opinión de cuándo debemos adoptar el perro y esto depende de muchos factores. Depende de cuál es la estimulación que tiene el animal en la casa, donde está ahora, sea un animal. Por ejemplo, de cinco semanas, que está en una zona donde hay muchísima estimulación, quizás estaría bien dejarlo un poco hasta que el periodo de socialización esté casi tocando a su fin, porque tenemos mucha estimulación. Si es un ambiente muy pobre, quizás será mejor retirarlo cuanto antes y mejorar ese ambiente para evitar problemas después en un futuro. Y esto, evidentemente, debéis focalizarlo en cada situación y individualizarlo muchísimo. Y lo mismo pasa con el lugar de adopción. Fijaros en estas dos fotos. ¿Cuál creéis que es mejor para adoptar? Levantad la mano los que penséis que es esta. Y esta, casi todos, yo creo. ¿Qué sucede? Este perro de aquí puede tener, en cuanto a socialización, estamos hablando, el mismo problema que estos dos perros. Si este perro vive, yo esta foto no sé dónde es, pero si fuese un campo inmenso en el que nunca tiene contacto con gente, nunca tiene contacto con personas desconocidas, nunca tiene contacto con coches, con luces, etc., es un perro que perfectamente puede tener el mismo síndrome, que se llama el síndrome de las perreras, que estos dos perros pobres que están en esta situación de aquí. Por lo tanto, no nos dejemos engañar tampoco por las apariencias, debemos estar seguros de la situación y debemos saber qué estimulación tienen los animales en cada una de las zonas. Finalmente, decir que ahora ya, imaginaos que tenemos un perro perfecto, lo hemos usado muchos años, sabed que hay diferentes factores que pueden hacer que un perro que ha sido muy bueno durante mucho tiempo, deje de serlo. ¿Cuáles son algunos de estos factores? Por ejemplo, el dolor. El dolor puede producir agresividad, básicamente por dos vías, una directa, como conducta de evitación, se llama, es decir, yo tengo una pierna ronta, alguien viene a tocarme, me demuestro agresivo para evitar más contacto y más herida, o bien, otra forma de inducir agresividad por parte del dolor es que el dolor genera una situación de estrés, este estrés crónico disminuye un neurotransmisor, la serotonina, y la disminución de la serotonina a nivel del sistema nervioso central de forma crónica puede producir que el animal tenga más tendencia a ser agresivo. Por lo tanto, cuando tengamos un animal de terapia existida que se está haciendo mayor, es necesario hacer chequeos rutinarios para asegurarnos que no tiene dolor. Pero es que además hay algunas otras alteraciones que debemos tener en cuenta, por ejemplo, alteraciones sensoriales que el animal deje de escuchar bien, que no vea tan bien como antes, todo esto puede hacer que no perciba el entorno todo lo bien que lo había estado haciendo hasta ahora y entonces empieza a generar algunas otras conductas que no sean deseadas, por ejemplo, miedo a unas determinadas luces, a trabajar a unas horas del día o lo que sea. Y finalmente, estas siglas que son SDC, esto es el síndrome de disfunción cognitiva, perros muy mayores que pueden sufrir la misma patología exactamente igual en cuanto a todo el proceso que el Alzheimer en personas y que por lo tanto ven disminuidos muchísimas su capacidad cognitiva. Son perros que dejan de aprender lo que han estado haciendo toda la vida, son animales que pueden empezar a eliminar, hacer pipi o caca en diferentes sitios cuando antes no lo hacían. Son conductas que a nosotros como educador o como terapeuta nos pueden chocar porque nunca lo ha hecho y que a lo mejor no lo está haciendo por nada simplemente porque tiene o bien una alteración sensorial o bien un síndrome de disfunción cognitiva. Finalmente, para concluir, solo decir, yo creo que es lo más importante, que no existe un candidato ideal predeterminado para hacer terapia asistida con animales, sino que debemos tener en cuenta todos y cada uno de estos factores que hemos estado hablando hasta el momento, que la elección debe tener en cuenta multitud de estos factores y entre ellos los más importantes es que tenga una correcta socialización y casi otra más importante que tenga una correcta educación. Con ello evitaremos miedo y agresividad y finalmente debemos garantizar el buen estado sanitario, lo que hemos dicho ahora, que no tenga dolor, que vea correctamente, etc. Muchas gracias. Gracias.